¡Hola amigos! Yo soy la Lobita Bailarina Y vengo a jugar con ustedes ¿Quieren jugar conmigo? No, ahorita no, gracias Sí, sí, sí hay que jugar No, pero ¿para qué quieres jugar? ¿Por qué me da dinero? Mira qué bonita ¿Pero de qué es o qué? Son unas preguntas que me tienen que contestar Y yo les doy dinero a ustedes No Si ganamos dinero extra y nos vamos al cine ¡Ándale! Ah, me lo mudo Bueno, pues está bien, vamos a jugar Ahora pues Entonces, la primera pregunta es ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Tres meses Van necesitando bien Los mejores tres meses ¡Claro! ¡Aquí está! ¡Aquí! ¡Aquí está acá! ¡Ajá! Te gané, ni modo Bueno, la siguiente pregunta es ¿Color favorito de tu chica? Ah, el azul No ¿Sí eres el azul? No, amor, es el rosa Siempre me has dicho que el azul ¡Qué tramposa eres! ¡Qué tramposa! Hubieras dicho que sí para que nos den más ¡No! ¡No! Se laquinaron, ya perdieron dinero Está bien, está bien Y él se pregunta ¿Cuál es la comida favorita de tu chico? La pizza ¡Oh! Y hace las mejores pizzas ¿Ah, por qué sí? Sí, pero las que hago yo ¿Cómo lo haces? Sí, es que como me gustan mucho Entonces hago la pizza con los ingredientes que más me gustan y es mi pizza favorita ¡Órale! Y el amor, sí, Príncipe ¡Ay, el amor! ¡Sí, el amor, sí! Ah, ganamos ¿Y el dinero? Sí, ah, sí, su dinero Su dinero, su dinero, aquí está Gracias producción Está ¡Ay, qué! Te da mal, está bien ¡El dinero! ¡El dinero! Bueno, la siguiente pregunta es ¿Qué es lo que más les gusta del otro? Ok, yo empiezo Me gusta el tiempo de calidad que me dedica Las canciones Y que no solo son palabras Sino que me demuestra todo con hechos Sobre todo las noches de pizza y de película Etcétera ¡Las noches! Eso, eso A mí, muy bien Oye, si eres bailarina Sí, es que soy la mitad bailarina A mí ¡Ahorita vez! Enseñanos, enseñanos ¿Cómo es el pato? No, yo no puedo No se me da esto muy bien A mí lo que más me gusta de ella Ajá, no Pues de quién más ¿De qué? ¡No! ¡El tiempo! Lo que más les gusta del uno al otro Ok, lo que más me gusta es pasar tiempo a su lado Porque pasar el tiempo a su lado se va muy rápido La verdad es que nunca me aburro Nunca hay silencios incómodos Siempre que platico con ella me siento la persona más libre de expresarme Y me hace muy feliz ¡Qué bonito! Sí, se ganaron el dinero por romántico Sí Pero ahora es para mí Te lo ganaste Sí, ahora yo Ahora yo Sí Tú, lobita Mira, pues Si yo no parezco burro Soy un lobo que no me ve se acabe Una disculpa Qué bárbaro Bueno El siguiente juego es la semana inglesa Se van a poner de espaldas Ok Y yo les voy a decir los días de la semana Y si coinciden es beso Y si no es cachetada Ok, ¿y la cachetada te la vamos a ti o a quién? No Ella te la va a dar a ti Ay, qué tramposa Sí, de seguro te la mereces, amigo No, pero ¿por qué si soy una persona tan buena? Sí, de seguro Bueno, voltense ¿Aquí o sí? Sí, aquí Ok, ok Ok, ok Ay, es que no los veo con mis ojos Lunes Cachetada Martes Cachetada Miérgoles Cachetado Maldición Cachetado No Viernes Beso Sábado Beso Domingo Cachetada Oye, yo voy a perder aquí Son cinco cachetadas y dos besos ¿Y yo qué gano después de esto? Cinco billetes Eh, no Este es maltrato Me discrimina Primero Primero las cachetadas Ok Pero bien dadas Así Andan así Así No, dártelos bien No te vi Otra vez Ay, bien dadas Dos 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 Tres Bien dadas Cuatro Y la vuelta y va La última bien dadas Cinco Ay, qué aburrida Qué aburrida Bueno, ahora los besos Ah, es verdad Uno Dos Eso sí que se los das bien, ¿verdad? Eso sí que se los das bien No hombre, si eres tremenda Así debe de ser, ¿no? Bueno, ya se usieron con el reto Sigue más preguntas Más preguntas ¿Cuántas son? Ay, no te voy a decir Es una sorpresa Bueno, mientras vayamos Mientras vayamos ganando dinero Todo bien Ándale pues Todo bien Bueno, la siguiente pregunta es ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tienen juntos? A ver A ver Picnic en la playa Con el atardecer Cuando pidió que fuera su novia Ese es el recuerdo más bonito que tengo Sí, fue un día muy lindo, la verdad ¿A poco sí? Sí, porque estábamos en la orilla de la playa Ándale Estuvimos haciendo un picnic toda la tarde Ándale Y estuvimos Y estuvimos ahí hasta que empezó a bajar el sol Y miramos la puesta del sol El atardecer Y fue un atardecer muy lindo Además el clima estaba riquísimo Sí, riquísimo Bueno Tú también Te voy a dar otro billete más Sí ¿Qué? No, nada ¡Chicos! Otro billete No, otro billete Eso, gracias Pero es de verdad esto A lo mejor yo solamente me estoy humillando Oye, no Sí, es de verdad ¿Qué me crees? Vamos bien Sí, van bien ¿Hay más preguntas? Sí ¿Hace cuánto se conocen? Nos conocemos Pues igual tres meses, ¿no? Es que Ajá En cuanto nos conocimos Fue al muy poco Fue muy poco el tiempo Que estuvimos solamente como que platicando Y saliendo Ajá Y nos pusimos muy rápido Oh my God Oh my God Es muy rápido No necesitamos tanto tiempo Porque tuvimos Una conexión muy grande Desde el inicio Y... Y... Y nada ¡Qué bien! Oye, muy bonitas palabras Bueno Esta era nada más Porque tenía curiosidad No era igual a dar nada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Qué tromposa! Bueno, la siguiente pregunta es ¿Perdonarías una infidelidad? No No O sea, más en la vida No No Nunca No Y dime, ¿serías sin quién alguna vez? Menos y menos a él Mírelo ¿Y tú qué tal? No, yo tampoco Tampoco ¿Tampoco? No, o sea, una infidelidad Es traicionar la confianza Es traicionar la persona La lealtad Ajá Es el amor que la otra persona te tiene, ¿no? Es como jugar con sus sentimientos Con el tiempo que han tenido juntos Con lo que han pasado juntos Ajá Con lo que han aprendido Sí Sí, han aprendido muchas cosas, ¿verdad? Sí, debe de ser muy feo Y pues yo creo que una infidelidad es De plano cuando odias mucho a la otra persona Porque creo que Que es un dolor muy grande Y que debe de pasar Sí, entonces me odias a mí ¿Verdad? No Dime, Isaías ¿Por qué me haces esto? ¿Quién es ella? ¿Desde cuánto tiempo? Bueno, ya me dijiste Hace tres meses te pusiste con ella Y tienes dos años conmigo Él es mi novio ¿Él es tu novio? Sí, él es mi novio Por si no lo sabías ¿Es una broma? No, no es ninguna broma A ver, Marian ¿Podemos platicar? Quítate de todo esto que traes No entiendo No No hay nada que platicar No hay nada que explicar Isaías Eres un patán Eso eres Te prometo que si platicamos Podemos solucionar esto, Marian No, no hay nada que solucionar O sea que a ella sí la llevas a la playa A ella sí la llevas a picnic Le haces pizzas Y a mí no Marian, tú sabes que tú y yo Hemos estado mal por un tiempo Y la verdad es que yo me sentía muy solo La conocí a ella Y me dio la confianza Y me sentí ¿Entonces sí la conoces? Sí, sí la conozco Pues sí, que se queda con el pierde, amiga Eres un idiota, Isaías ¿En qué cabeza cabe estar engañando a la persona? Acabas de decir todo lo que dijiste Diokis, entonces Sí, sí Pero es que yo no había pensado antes En todo esto Sí, nunca piensas nada Nunca piensas Estabas cegado en mi dolor Porque estábamos muy mal tú y yo Porque no había comunicación ¿Y cómo crees que me siento ahorita yo? ¿Feliz? Yo sé que no Entonces, ¿por qué no piensas en lo que puedes hacer en las demás personas? ¡Eres un imbécil! Ok, podemos Podemos por favor irnos de aquí Platicar, estar a solas Tener un momento entre tú y yo Que dejes de gra... No No podemos Estoy harta de que me veas la cara Es un estupio Marían, por favor Podemos ¡Marían!